Silvia, estás conectando directamente... A ver, a ver, ¿qué suena? Juancho, ¿con quién estamos conectando? No estarás conectando, Silvia... ...con Radio Ghetto. Pues eso, nuestro rollo es el ska, una vez cada cinco semanas, en Mi Rollo es el Rock, con JSK. Hola, Juancho Escalari. Buenas noches, pues si te he dicho buenas noches cinco veces, ¿eh? Pues buenas noches. Aquí la gente cuando llega, estamos más tranquilos que el día uno, ¿eh? ¿El día uno, cuándo fue? El primer día que viniste, ese día eso era... El día... El día de. El día de, el día del inicio de Mi Rollo es el Rock. Yo estaba nervioso, metí 12 secciones en 15 minutos y eso no podía ser. Yo también, ¿eh? Porque tenía que decir muchas cosas en poco tiempo. Esto de calcular el tiempo no es fácil, ¿eh? Mira, ahora tenemos hasta y 28 para hablar y dejar dos minutitos de música. Nuestro amigo Juancho Escalari, primero pues hablamos un poquito de él. Acaba de publicar el noveno capítulo de su Escalari Podcast, que conecta pues con Mi Rollo es el Rock en Spotify, podéis encontrar, y en iVoox también el Escalari Podcast, noveno capítulo. Y con su Rude Van, pues bueno, estuvisteis tocando el pasado fin de semana en la Nick Llobe de Arendt de Món, y esta semana te vas a la Sala Porta Caeli de Valladolid. De Valladolid, sí. Último bolo del último concierto del año, y ya el año que viene ya arrancamos con diferentes fechas, que tenemos preparado también gira por Latinoamérica, o sea, tenemos Bilbao, Barcelona, Madrid, Galicia, y bueno, y Iruña, esperamos un paso que todavía no está confirmada la fecha, y después el salto a Latinoamérica, que además con una banda emblemática como Bad Manners, o sea que se prepara... Promete, promete. Y el león ese tan chulo, ¿quién nos lo ha dibujado? ¡Qué maravilla! Pues Guillem Boch, que es un ilustrador, bueno, creo que vive en Girona, o sea, he hablado mucho por mail con él, pero realmente no sé de dónde vive, pero es un crack, ¿eh? ¿Has visto el dibujo que tiene Juancho Escalari para denunciar los conciertos? Es increíble. Bueno, Juancho Escalari que cumple sus promesas, porque dijo, la próxima, en la primera edición puso música de todos los continentes, pero se dejó África, y hoy no, ¿no? Faltaba África, pero lo prometido es deuda, he traído pues una banda de Sudáfrica, de Rudimentals, y, bueno, es una banda que tiene solamente dos discos, pero, bueno, tiene influencias de Ska, sobre todo música así, el rollo Tutón, parecido a Specials, Madness, de esta onda, y, bueno, estamos escuchando una canción que se llama Radio Sohueto, Skahueto, perdón, y es un guiño pues a Sohueto, que es un símbolo de la lucha contra el apartheid, contra el racismo, y de personajes como Desmuntutu, que se manifestaban allí, etcétera, etcétera. Y ya está, lo propiedad es deuda, pues ahí lo tienes. Ah, pues suenen. ¡Gracias! 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 Ah, sí, es que no sabía si tenía el micro abierto, Silvia, de Sudáfrica, vamos a pasar a Latinoamérica, nos va a proponer un viaje por varios países con clásicos de cada uno de ellos, ¿no? Sí, porque esto de lo de África era propina, lo que me faltaba. Sí, sí, sí. Y este programa ya es dedicado a Latinoamérica, tres países, Argentina, México, Perú, traigo una banda mítica, o de los orígenes, digamos, o algo así más mítico, y después una banda histórica y una banda más actual. Y si quieres comenzamos por Argentina. Muy bien. En Argentina tenemos ahí los fabulosos Cadillac que comenzaron siendo una banda de ska, especializada en ska, y luego a lo largo de su trayectoria se convirtieron en una banda muy importante, para mí la número uno en cuestión de mestizar ritmos, ¿no? Mucho antes que Mano Negra estaban ahí los fabulosos Cadillac mestizando, pero comenzaron haciendo ska y muchísimas bandas de ska de Argentina, sus primeros referentes, han sido los fabulosos Cadillac. Y estamos escuchando ahora pues Revolution Rock, que es una versión... De The Class. De The Class, del disco London Calling de 1979. Si queréis la escuchamos, porque es muy guapa, en versión ska. ¡Vamos a morir! Esta música causa sensación, este ritmo contra la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, y todo, todo, todo va a estar bien. Escúchalo, no lo ignore, y todo va a estar bien. Revolution Rock, que estoy en Estados Unidos, ¡No! Revolution Rock, ¡Oye! que estoy en Estados Unidos. Cuidado que decís, ya no te sacudís, y estás tan lejos de este río. ¡Oh, oh! Es el ritmo mundial el que te va a sacar para siempre este vacío. Todo el mundo a moverlo, que sea bailar hasta morir. Esta música causa sensación, este ritmo contra la nación. Llama a tu viejo, llama a tu viejo, Esta gente pues ha ido súper mainstream con el tema matador y con el mal bicho también. Es una banda que actualmente llena estadios. Sí, sí, sí. Empezaron en el 84 y ya está. Y bueno, ahora ya pasa lo que es el ska y los ritmos mestizos. Es una banda de las más importantes a nivel de Latinoamérica. Y bueno, aparte de los fabulosos Cadillac, vamos a hablar de alguien, de un artista local, actual, perdón, que es Hugo Lobo, que es un miembro de los fabulosos Cadillac. Él comenzó siendo un fanático de los fabulosos Cadillac y entró pues a mitad de de la trayectoria de los fabulosos Cadillac. Y hoy vamos a escuchar, o estamos escuchando ya una canción que, de Dancing Mood, que es su banda. Y es una canción, porque bueno, Dancing Mood es una banda más instrumental, que tiene raíces más de jazz mezclado con con ska. Y esta canción tiene la voz de de Mimi Maura y al saxo Sergio Rondman. Mimi Maura es colaboradora también de los fabulosos Cadillac, cantante, y Sergio Rondman es un miembro de los fabulosos Cadillac, o sea, que todo queda un poquito ahí en casa. Escuchemos esta canción, si queréis, de Dancing Mood. Dancing Mood. Dancing Mood. Here we go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes eran estos? Pues eran Byron Lee, era un jamaicano que explotó cuando Jamaica empezó a exportar su música. O sea, de hecho, en 1964, en la Feria Mundial de Nueva York, participó Byron Lee, pues dando su porta al pabellón de Jamaica, pues con la movida ska, que entonces era una música de moda. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues empezó a extender un poquito el ska en esta versión más comercial, y Toño Quirazco, pues fue a Jamaica a visitar un poco cómo era el ritmo este, y entonces pues empezó a hacer un disco, hizo varias versiones entre estas, Jamaica Ska. Y tú bailarás como si fuera Chachachá Esca, esca, esca Jamalca Esca, esca Jamalca Y de Toño Quirazco, Coa, Inspector y su blanco y negro Es una banda, Inspector, que es una banda mítica de la ciudad de Monterrey, y bueno, pues empezó haciendo esca, más cercano a Toño Quirazco, pero poco a poco, con los años, ha ido tomando su personalidad, y flipas la de oyentes que tiene ahí en Spotify, y millones, ¿eh? Y bueno, las canciones que más escuchan sí que son las canciones de amor, porque ahí en México son, les gusta el rollo más romántico, las canciones que tienen una letra así muy... Pero la canción que he elegido es una canción que se titula Blanco y Negro, que es un rollo más, bueno, más cercano a la onda Tutón, que a mí más me gusta. Podemos escucharla, esta canción, Inspector, Blanco y Negro. Hay gente que no entiende eso, que lo importante no es el color. Blanco y Negro, en el cielo, en el cielo, ya seguro tienen el mismo futuro. No, no puedo que la fruta es tu pelea, pero tú dices que eso es tu primer problema. El character soldado de una guerra sin cuartel, sin saltos fracasados, nunca vas a crecer. Pero o menos de ganas de trabajar, todos tenemos derecho a la libertad. Bueno, se nos paró la imagen Cuatro minutos nos quedan Dentro de un momento entrevistamos a John Parsons Aquí en Mi Rollo Es el rock, y nos vamos a ir a Perú, pero esto no es ska Esta gente pues fueron los primeros punkis de la historia Sí, porque digo No sabía qué rescatar bien de No sabía qué rescatar de ska Pero bueno, la relación entre el ska y el punk Pues tiene su rollo, ¿no? Y digo, pues voy a rescatar una banda como Los Saicos Que es una banda, además estaba hablando antes en México De Toño Quirazco, de los años 60 Pues esta banda es también de los años 60 Que fue formada en el 64 Y es la primera banda de punk de la historia Por lo menos así muchísima gente la considera Los Saicos Y he buscado un tema Que se titula Demolición Y además es que es una risa Son así divertidos Ahí agresivos, la canción está Echemos abajo la estación de tren Demoler, demoler Nos gusta volar las estaciones de tren Yo los descubrí porque Hicieron una versión de ellos, Narco En un disco de versiones Bueno, súbela Silvia Demoler, demoler Y el cierre de esta conexión Radio Geto con Mis Ruelos del Rock hoy con Juancho Escalari va a ser con... Pues Vieja Esquina, que es una banda actual, además que tengo muy buena relación con esta gente. Es una banda que tiene influencias de ska, jazz, pero también tiene influencias de música criolla. Y además esta canción que voy a poner tiene bastante influencia. La música criolla es una música que tiene parte de influencia de la música que llevaron los colonizadores, música indígena, nativa y también de los esclavos africanos. Una especie de tridente, ¿no? Y aparte, pues bueno, esta influencia es ska y jazz. Y todos estos ingredientes componen esta canción que se titula Barrios Altos. Vieja Esquina. Y con este tema, con el minutito, bueno, os remitimos a la playlist de Spotify, que eso me lo enseñaste tú, que existen las playlists de Spotify y se pueden cortar las canciones. Despedimos a Juancho Escalari. Aquila, muchas gracias por tu visita a Mis Ruelos del Rock. Dentro de un mes volvéis ambos. Claro. Perfecto, aquí estaremos. Parece que reeditemos el programa uno. Bueno, suenan, suena este grupo. Vieja Esquina. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.